Música Apreciamos que se mantengan con nosotros, continuamos con las informaciones. Los pólipos endometriales son prolongaciones o crecimientos con forma de dedo que se adhieren a la pared del útero. Estos se producen cuando el endometrio, que es la parte que recubre el útero, crece en forma excesiva o anormal. Los pólipos endometriales pueden afectar al 20% de la población. Su tamaño y número pueden variar en cada mujer y pueden presentarse en un solo pólipo o muchos y ser desde el tamaño de una semilla de sésame hasta grande como una pelota de golf. Estos son comunes en las mujeres durante la menopausia y una vez que esta termina. Veamos la explicación de la ginecóloga obstetra, doctora Belkis Martínez, sobre las causas de los pólipos endometriales. Las causas son de origen desconocido, pero hay otras causas que entendemos que se relacionan. Por ejemplo, el uso de la terapia de reemplazo hormonal. También en pacientes de 20 a 40 años por el exceso en la producción de estrógenos. En pacientes que han tenido tratamiento con tamoxifén para el cáncer de seno. En aquellos que tienen antecedentes genéticos de cáncer, principalmente el cáncer de colon. Muy relacionado con la obesidad y también con las pacientes en etapa de menopausia. Pero como te dije, es de origen desconocido. En muchos de los casos, los pólipos endometriales no provocan síntomas, pero en caso de presentarse, se manifiestan a través de sangrado menstrual que no es regular ni predecible, sangrado menstrual prolongado y abundante, sangrado entre periodos y sangrado vaginal después de la menopausia. Se estima que cerca del 20 al 25% de las mujeres estériles presentan pólipos en el endometrio, por lo que se puede afirmar que estos pueden afectar la fertilidad de la mujer y la conservación de un embarazo. Bueno, lo afectan de mucha manera. Realmente en las pacientes podemos encontrar, después de tener relaciones sexuales, pueden presentar un sangrado. En el 20 al 25% de los casos puede haber esterilidad. Pueden tener sangrado más prolongado, tener manchado intermenstrual, dolor al tener relaciones sexuales y una irregularidad menstrual. Ahora bien, solo un 5% de estos pueden ser causa de malignidad. La mayoría de los pólipos endometriales son diagnosticados de manera casual durante una revisión rutinaria mediante una ecografía transvaginal. Pero para confirmar el diagnóstico, el especialista se vale de ciertas pruebas específicas, como un ultrasonido transvaginal y la histeroscopía. Una vez identificados, se indica el tratamiento adecuado, siendo extraídos en la mayoría de los casos. Mayormente a esto se le da seguimiento a través de una sonografía o de un estudio que se llama histeroscopía. Cuando esto tiene una dimensión menos de un centímetro, podemos darle seguimiento. Ahora, cuando están mayor de dos centímetros, lo más idóneo es estirparlo. A la paciente se le da seguimiento, tiene que ver mucho si esto está produciendo síntomas o se mantienen asintomáticos. Como medio diagnóstico, la sonografía y la histeroscopía, que nos va a permitir ver dónde están localizados, el tamaño que tienen, nos permite estirparlo y a la vez podemos hacer biopsia para tener un diagnóstico correcto. Pero, como te decía, tiene que ver mucho la sintomatología que está presentando la paciente, si hay síntomas o no hay síntomas. Y también el tamaño, menor de un centímetro o mayor de dos centímetros. El desconocimiento sobre estos pólipos en el endometrio retrasa la obtención temprana de un diagnóstico, lo que empeora los efectos sobre la salud de la mujer. Aunque no existe una forma de prevenirlos, lo recomendable es que ante cualquier síntoma, cualquier sangrado irregular, la mujer acuda de inmediato al especialista para que los mismos sean tratados a la mayor prontitud. Haremos una pausa, pero a regreso analizaremos por qué algunas personas maltratan y discriminan a los adultos mayores. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que disfruten de nuestros programas anteriores y puedan ver todos los contenidos que hemos transmitido ya por aquí, por NCDN. Regresamos en minutos. El Aine Félix, viste de la tienda Sin Culpa, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricard, esquina Virgilio Díaz Ardoñez, en la plaza Arrea, local 04, Eguelen Sánchez, Vieta, con el teléfono 809-541-3131. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!